Buenas tardes, vamos a iniciar. Bienvenidos todos a la doceava sesión MU. Mi nombre es Lourdes Becerra del Centro Mario Molina Chile. Cualquier duda que tengan o comentario, estoy detrás de los controles, pueden hacérmelo llegar vía chat. Sin más, le dejo la palabra a William Holmés, quien va a ser nuestro moderador por parte de ONU Medio Ambiente. William. Buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tu introducción, Lourdes. Mi nombre es William Holmés, me pueden llamar Billy. Trabajo en la unidad de cambio climático de ONU Medio Ambiente en la Oficina para América Latina y el Caribe, ubicada en Ciudad de Panamá. Específicamente en el Frente de Mitigación al Cambio Climático. Y estoy apoyando muy de cerca el apalancamiento de estrategias nacionales de movilidad eléctrica en la región. Y bueno, tengo el placer de acompañarles hoy como moderador de este curso. Como bien mencionó Lourdes, esta es nuestra duodécima jornada de MOVE. En sesiones anteriores hemos analizado una variedad de temas dentro del amplio espectro de estrategias de movilidad eléctrica, incluyendo transportes, el sector transporte, su relación con las NDCs de los países de la región. De igual manera hemos visto las oportunidades del transporte público eléctrico, consorcio público-privado para movilidad eléctrica en países de América Latina. De igual manera hemos revisado algunos análisis de ciclo de vida de vehículos eléctricos. Y más recientemente en nuestra última sesión, pues analizamos las estrategias legislativas orientadas a la adopción de estrategias de movilidad eléctrica en varios países de la región de parte de asambleístas y congresistas, que fue muy interesante. Siguiendo con la línea de la temática de nuestra sesión anterior, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y muy aterrizado, tropicalizado, como le llamo yo, a la región de América Latina. En esta ocasión se trata de un análisis de rutas de transporte público potenciales a electrificar en Santiago de Chile y pues cómo se ha dado su proceso de selección atendiendo a las características de cada una de las rutas y las tecnologías a implementar. Nuestra ponente de hoy es Marcela Castillo. Marcela es química ambiental por la Universidad de Santiago de Chile. Ella trabaja actualmente como coordinadora de proyectos en el Centro Mario Molina Chile también. Su experiencia profesional se ha centrado en políticas de eficiencia energética en transportes, así como en el estudio de tecnologías vehiculares y combustibles limpios. Por medio de un humediamente, Marcela ha sido asesora en el desarrollo de sistemas de transporte sustentable en varios países de América Latina y el Caribe y actualmente, a través del proyecto de consorcio de movilidad eléctrica, Marcela lidera la estrategia técnica para proponer una introducción de la movilidad eléctrica eficiente en el transporte público de Santiago de Chile. Sin más, entonces, los dejo con Marcela y su interesante presentación que va a compartir con todos esta tarde. Hola, muchas gracias Willy, muchas gracias Lourdes por su introducción. Bueno, tal como dijo Willy, voy a dar hoy día una presentación sobre el análisis de rutas de transporte público potenciales a ser electrificados en Santiago de Chile. Primero que todo, es bueno preguntarnos por qué nos enfocamos en movilidad eléctrica y en el transporte público, en vez de focalizarnos en el transporte privado. Tenemos muchas respuestas para este interrogante. Primero, electrificar el transporte público es eficiente energéticamente por sus bajos costos de energía. Permite un rápido, una recuperación alta de la inversión debido a sus altas tasas de uso. Si los kilómetros días que anda un bus del transporte público es mucho mayor al del transporte privado. También tiene parámetros de operación conocidos, usualmente llamados KPI, Key Performance Indicators, como suele a longitud de las rutas, la frecuencia, los horarios y los rangos de operación, es decir, las horas que circulan al día. Además, mejorar el transporte público, dar mejor confort a los pasajeros y la innovación en los servicios. Muy importante también es la reducción de la contaminación acústica de los contaminantes locales debido a la alta densidad poblacional por donde circulan los fusos urbanos y también a la reducción de contaminantes locales. Disculpen, a los contaminantes globales. Esto claramente cuando se tiene una matriz energética con fuentes de energía limpias, como es el caso de Chile. También es muy importante, en estos procesos de electrificación, reconocer la complejidad de una ciudad en desarrollo, como son las de Latinoamérica y el Caribe. Porque, como bien sabemos, existe vasta experiencia internacional. En el caso del oriente está la experiencia de la ciudad de Shenzhen, en China, donde cerca de 16.000 buses ya son eléctricos y esta ciudad tiene cerca de 12 millones de habitantes. ¿Cómo lo hicieron? Generalmente, y lo poco que en realidad se sabe de este proyecto en China, es que subsidian más del 50% del costo del vehículo a través de subsidios tanto locales como nacionales. También tienen un sistema de arriendo para reducir los costos iniciales a la inversión, tienen una optimización de la operación y de la regla y además tienen una garantía de por día de las baterías. También está el proyecto en Europa, que se reúne dentro del consorcio llamado CEUS, donde participan, tiene más de 40 organizaciones participantes, dentro de las cuales se encuentran operadores de transporte público, empresas de buses, generadores de energía y gobiernos locales, donde se desarrollaron más de 10 proyectos demostrativos, correspondiendo a más de 107 buses eléctricos. Uno de los objetivos de este proyecto es extender la electrificación de buses, evaluar estos sistemas de manera ética, social y medioambiental, facilitar el mercado a la adoptación de buses eléctricos y apoyar a los tomadores de decisiones con vías y herramientas. Esto se ha traducido a que cerca de 25 ciudades europeas cuentan con una estrategia para el 2020 comprometiendo más de 2.500 buses eléctricos que corresponden cerca al 6% de la flota total. ¿De qué nos han servido estas experiencias en nuestra región? Principalmente para conocer las diferentes tecnologías que se usan en esos proyectos. Porque aquí es lo importante y a qué nos afrontamos cuando pensamos en electrificar nuestro transporte público. Primero, en cómo son las operaciones reales de las rutas y flotas eléctricas, cuáles son los costos totales del sistema, sin considerar los subsidios, como por ejemplo, y en un caso particular de Santiago de Chile, para el año 2018 se cuenta con una subvención del gobierno central de cerca de 860 millones de dólares para la operación del transporte público. Esto equivale aproximadamente al 50% de la operación. Por lo tanto, decidir por electrificar el transporte público y que nos conlleve a mayor gasto de subsidio, no es viable para nuestras ciudades. Y otra pregunta importante es, ¿cómo elijo las rutas que debo electrificar o que puedo electrificar cuando existe una alta demanda en el sistema de transporte público, como es en la mayoría de nuestras ciudades de la región? Es por eso que se hace importante un desarrollo, es un proyecto pionero como es el que vamos a presentar, es una ciudad en desarrollo que tenga una visión sistémica. En contexto, el sistema de transporte que vamos a presentar a ser electrificados en esta sesión es en Santiago de Chile, una ciudad con más de 6 millones de habitantes, con una superficie de más de 1.000 kilómetros cuadrados y una altitud media de 550 metros sobre el nivel del mar, existiendo lugares de la ciudad donde hay 400 metros sobre el nivel del mar hasta casi el doble en las zonas altas de la ciudad. Podemos hablar del transporte público en Santiago, que hubo un quiebre del año 2006 a 2007, cuando ingresó el transporte público llamado Transantiago. Antes, había cerca de 8.000 buces diésel con más de 300 rutas, pero no estaban organizadas en grandes conglomerados, sino había cerca de 3.000 microempresarios agrupados en más de 120 organizaciones. Después del 2007 se creó este sistema Transantiago con siete empresas privadas concesionarias, donde a la actualidad ya son 6.600 buses diésel con 400 rutas aproximadas a más de 3 millones de transacciones al día y el último índice de gestión del año 2017 entregó que hay cerca de 450 millones de kilómetros recorridos al año. ¿Qué es lo importante de este sistema? Que aunque en un principio fue, y quizás en algunos sectores de la ciudad, sigue siendo un poco caótico, hay contratos con las distintas concesionarias. Eso permite y obliga, en realidad, a las empresas privadas a entregar un programa de frecuencias de buses, cada cuánto tienen que salir, cada cuánto tiene que pasar un bus, qué tecnologías tienen que usar, y también entrega los niveles técnicos mínimos y de confort que necesita el sistema para funcionar. En relación a la tecnología de buses, en la figura de la derecha, podemos observar más o menos cómo se compone la flota del año 2018, donde cerca de un 30% de buses son con tecnología Euro 3, otro 50% más o menos es Euro 3 con filtro, de partículas diésel, y el restante porcentaje corresponde a buses Euro 5. Hay pocos buses con tecnología Euro 6 y 3 pilotos de buses eléctricos. Considerando el recambio natural de los buses del transporte público, sabiendo que tienen un máximo de 12 años de vida útil o un millón de kilómetros al año, este año deberían renovarse, considerando este año y el anterior, cerca de 1.700 unidades de buses, que juntos con el término de los contratos, o la renovación, depende de lo que decía ahora la autoridad, es una buena oportunidad de exigir y de incorporar mejores tecnologías en el transporte público. En realidad, en la figura de la derecha se ve cómo puede ser un recambio natural y siguiendo las condiciones escritas en los contratos que ya van a terminar. Que para el 2025 se podría tener cerca de un 70% de buses con tecnología Euro 6, que es la más avanzada hasta el momento, y un porcentaje de buses Euro 5. ¿Cómo se aceleraba el despliegue eléctrico en Chile? Bueno, se estableció y se conformó un consorcio público-privado establecido bajo el proyecto de bienes públicos estratégicos de alto impacto para la competitividad, que este concurso lo estableció Corfo, que es la agencia del gobierno de Chile, que está a cargo de apoyar el emprendimiento, la innovación y la competitividad. Y bajo este bien público se desarrolló este proyecto de consorcio tecnológico para mover la electromovilidad en el transporte público. Este proyecto está enfocado en tres principales ejes. Primero, caracterizar e identificar el diseño de los recorridos con mayor potencial, hacer electrificados con éxito. Segundo, definir una gestión de una solución que permita resolver los problemas financieros a mediano plazo. Y tercero, dando una propuesta de una plataforma de innovación que permita la continua colaboración entre público y privado para generar las mejores condiciones para la operación comercial de los servicios de buses eléctricos. Todas estas opciones están ordenadas bajo una misma estrategia que permite coordinar las distintas necesidades. Esta estrategia está plasmada principalmente en el proyecto que se postuló al Fondo Verde del Clima que se llama Aceleración de la Adopción de la Movilidad Eléctrica en el Sistema de Transporte Público en Santiago, donde se pretende que el enfoque de la movilidad eléctrica en el país sea a partir de la movilidad eléctrica en el transporte público. El transporte público en Santiago sea un motor para electrificación a nivel país. Como objetivo de este proyecto es que al año 2025 un 25% de la flota del transporte público sea de buses eléctricos a batería. Eso equivale a cerca de 1.500 o 1.600 buses. Este proyecto el proyecto que se postuló tiene dos fases muy bien definidas. Primero está la fase de crear las condiciones al despliegue de la movilidad eléctrica que es desde el año 2017 al 2021 aproximadamente donde se encuentran las actividades de implementar los proyectos pilotos y de demostración diseñar buses rutas de buses eléctricos planificar toda la red de recarga crear las capacidades de los operadores adaptar la estructura de costos para los buses eléctricos también la adaptación tarifaria y estructura de los subsidios y un desarrollo del ecosistema de mercado para los proveedores de servicios de transporte. En la segunda fase desde el año 2021 a 2025 está enfocado principalmente en el financiamiento de la flota cero emisiones para el sistema de transporte cuando se quiere romper las barreras comerciales y financieras de la flota cero emisiones a través de préstamos blandos a largo plazo para operadores del Transantiago para poder cumplir el costo adicional a la compra de los buses eléctricos. Como se puede ver en la imagen de la derecha donde están las fases del proyecto se observa que entre el año 2017 y 2018 se pretende realizar la propuesta formal a los fondos Verde y Clima desde el año 2018 al 2021 se pretenden crear las condiciones del despliegue es decir pasar desde el pilotaje de buses eléctricos que ahí ya este año operando en el sistema público a pasar a una flota de por lo menos 90 buses eléctricos para gradualmente hasta el 2025 poder tener el 25% de la flota eléctrica. Con esa penetración de buses eléctricos se pretende al 2025 tener el 25% de la flota eléctrica con una entrada gradual como se puede observar en la figura de la izquierda. Con esta incorporación de buses eléctricos en el sistema se pretenden ahorrar por lo menos cerca de 500 toneladas de CO2 directas del tubo de escape 380 metros cúbicos de combustible 33 toneladas de material particulado y 500 toneladas de NOx. Estos resultados son preliminares y se han considerado en una base de un 100% de buses comparando una flota 100% con tecnología Euro 6 con la de un 25% de buses eléctricos. Es así como el objetivo de esta etapa del gran proyecto de la estrategia que es la que podemos ver aquí en la derecha es poder identificar los recorridos de Transantiago con mayor potencial de ser electrificados exitosamente para poder facilitar los proyectos demostrativos y pilotos que se realizarán en Santiago entre el año 2017 y 2019. Para empezar tenemos que identificar los tres principios para elegir una buena ruta eléctrica. donde se incluyen la productividad la operación y la confiabilidad. ¿Qué quiere decir la productividad? Que al electrificar una ruta el tamaño de la flota y número de conductores y los costos asociados no deberían incrementarse significativamente. En relación a la operación los buses eléctricos deberían operar con los mismos estándares de los buses 106 es decir con la misma frecuencia que quiere decir con buses número de buses por hora y regularidad cada cuántos minutos pasa un bus. Estos parámetros deberían mantenerse al electrificar una ruta. También en términos de confiabilidad el sistema integrado de buses y puntos de recarga debería tener una confiabilidad similar a los buses diésel actuales. Cuando nos enfrentamos a la electrificación de ruta también resaltan cuatro dudas principales. Uno cómo la recarga de estos buses puede afectar la operación de los servicios y los indicadores claves como son la disponibilidad y la regularidad y la frecuencia. ¿Qué tan grandes son las diferencias en el comportamiento de las distintas tecnologías eléctricas en los distintos recorridos del servicio Transantiago considerando que hay rutas con longitudes muy distintas con frecuencias y que circulan por sectores de la ciudad con pendientes muy distintas? También ¿Cuáles son los costos de operar los servicios del Transantiago con distintas tecnologías de buses y principalmente cómo nos afecta los entrevistos que podrían ocurrir principalmente con alguna falla del cargador un bus no se puede cargar en algún momento Es por ello que se evaluaron dos tecnologías de buses en el presente proyecto el de carga en depósito o carga lenta y el de carga oportunidad o carga ultra rápida ambas tecnologías tienen distintas implicancias operacionales y presentan diferencias importantes respecto a la operación en relación a un bus dísel en en el caso de una la tecnología de carga en depósito o carga lenta combina un pack de baterías grandes de más casi siempre más de 250 kWh con un sistema de recarga de baja potencia la carga es lenta y tarda aproximadamente entre 4 a 6 horas en estar nuevamente operativo y una de sus ventajas principales es que se puede operar como bus dísel durante el día no necesita estar cargándose frecuentemente pero está limitado con la energía que puede cargar durante toda la noche y la autonomía depende del consumo de energía del recorrido en copera pero generalmente no se de los 200 kilómetros al día se puede observar en la figura de la derecha en gráfico una descarga una modelación de una ruta bajo circulando con una tecnología de carga en depósito donde se puede ver que desde un 90% del estado de carga en el eje y se puede ver el estado de carga de la batería como se va descargando durante el día en este caso en esta modelación y simulación llegaría a un 20% de su carga cerca de las 3.30 de la tarde es decir no alcanzaría a cumplir un día o 12 horas de operación por otro lado los buses de carga de oportunidad combinan buses con baterías pequeñas y de carga muy rápida pero que deben ser recargadas frecuentemente durante el día comúnmente son baterías de litio de litio de litio de menos 80 kilowatt hora y sus cargadores son de alta potencia generalmente de más de 300 kilowatt el importante de esta tecnología es que permite una operación continua durante todo el día pero claramente necesita que el bus recargue frecuentemente por eso es que requiere una buena planificación de la operación del servicio para evitar las interferencias en la operación en el en el gráfico de mano derecha se puede observar una típica carga y descarga de baterías con este tipo de tecnología donde se observa que desde cerca un 90% se descarga hasta encontrarse con un cargador que generalmente están en las puntas de los servicios donde empiezan o terminan y se pueden ir cargando en cada uno de esos puntos con estos se puede tener una operación en las 24 horas del día ahora ¿qué hicimos con toda la información? nosotros uno de los objetivos era poder modelar las operaciones de rutas eléctricas ¿cómo lo hicimos? primero desarrollamos un ciclo de conducción para el transporte público de Santiago de Chile esto se hizo en conjunto con el laboratorio del ministerio de transporte y telecomunicaciones de Chile el 3CB con el centro de Mario Molina y luego se midieron buses laboratorios tanto acá en Chile que en el 3CB y en el centro de desarrollo tecnológico de Finlandia el BTT Paralelamente se desarrollaron modelos de estos buses en herramientas de simulación actividad que fue abordada en conjunto con la colaboración del IDVA el Instituto Tecnológico de Buenos Aires para después poder validar estos modelos simulados en laboratorios de Finlandia y de Chile BTT como primera etapa comenté que se desarrolló un ciclo de conducción representativo para un bus de Transantiago ¿por qué se realizó esto? porque existe la necesidad de tener procedimientos estandarizados para poder evaluar el performance de un bus urbano en Santiago de Chile como es necesario en cada una de las ciudades que se quieran evaluar es por ello que se desarrolló este ciclo de conducción que nos quiere enseñar cómo o sea que nos presenta cómo se maneja un bus estándar en Santiago de Chile en sencillas palabras es un perfil de velocidad versus tiempo que puede ser más exigente que los ciclos desarrollados para buses del transporte público en Europa y en otras ciudades de la región que se hizo con este ciclo de conducción representativo de Transantiago se cargaron los ciclos de conducción en los laboratorios del 13B y del BTT y se estimaron los consumos de energía en el gráfico se observa el consumo de energía de buses diésel Euro 6 a gas natural y dos buses eléctricos que se que se testearon y el consumo de energía está en megajoules por kilómetro se observa que los buses dicen que entre 25 y 30 megajoules por kilómetro de consumo el gas natural el bus a gas natural sobre 30 megajoules por kilómetro y los buses eléctricos están cerca de los 6 megajoules por kilómetro paralelamente a la modelación al testeo de los buses en los dos laboratorios se desarrolló modelos de buses para simular el consumo de estos en Autonomy Autonomy es una herramienta avanzada de simulación de vehículos que evalúa parámetros de los buses esta herramienta fue desarrollada por el Largo Unilab de Estados Unidos y necesita a grandes rasgos como datos de entrada las características del vehículo un ciclo de conducción y de grado para poder entregar la información de rendimiento del vehículo la aceleración máxima rendimiento de los componentes de consumo de combustible de motor como función de torque y velocidad y los otros datos de salida específicos de consumo de energía y eficiencia ¿qué hicimos con los modelos desarrollados en cooperación en un trabajo en conjunto más bien con el IPA? después los corrimos y simulamos el ciclo de Santiago acá les muestro el rendimiento de un bus diésel Euro 6 en el laboratorio del 13D en el laboratorio del BTT de Finlandia y el comportamiento del modelo en centro de autónomo en los colores más claros se observa el ciclo de conducción de Santiago plano y vemos que el bus modelado dentro de autonomía representa bien y se reproduce correctamente en relación a los buses testeados en los laboratorios y en azul solo les puse ese resultado para ver el efecto que tiene una pendiente sabemos que la relación más plana es una pendiente de 1,4 ¿cuál es el efecto en el rendimiento? después de tener modelados los buses y sabiendo que representan bien el ciclo de conducción viene una de las etapas más difíciles quizás que es identificar y diseñar los recorridos de transporte con mayor potencia de hacer electrificado pero claro viene la pregunta es ¿cuáles voy a modelar? ya tengo el modelo ya se modeló ya se valió ¿cuáles voy a modelar? ¿cómo hago la selección de tener entre 400 recorridos muy disimiles entre sí para llegar a simular no hay tiempo para simular los 400 recorridos es por ello que se hizo una selección bajo dos vías seleccionando rutas que tienen un alto potencial a ser electrificados con la tecnología de carga oportunidad y otra vía que fue la selección de rutas que puedan ser electrificadas con la tecnología de la carga en depósito o la carga lenta ¿cuál era la primera opción? se seleccionaron el primer filtro que se hizo fue seleccionar rutas con menos de 20 kilómetros de longitud de ida y menos de 20 kilómetros de longitud de vuelta que operaran toda la semana y la mayor cantidad de días o sea toda la semana y la mayor cantidad de horas al día y que tuvieran la menor pendiente promedio y no tuvieran pendientes muy altas en el caso de la selección de rutas para la tecnología de carga en depósito se les seleccionaron rutas que tuvieran menos de 180 kilómetros de bus al día que operaran durante toda la semana más de 11 horas al día que tuvieran una baja operación nocturna hay que recordar que esta tecnología requiere una carga de por lo menos cuatro horas y que tuvieran poca pendiente es así como de 400 recorridos se lograron obtener 19 los cuales se simularon en el centro Mario Molina con los modelos desarrollados en autónomo para luego seleccionar hacer una nueva selección de recorridos para entregarle la información al VTT el cual ha desarrollado ya por más de cinco años un modelo específico para buses eléctricos que combina también el sistema de recarga hay que recordar que autónomo es una herramienta que está desarrollado en sus inicios para buses automóviles livianos no está especificado para buses vehículos pesados es así como cada uno de los 19 recorridos seleccionados se se realizaron viajes para obtener la velocidad los perfiles de velocidad perfiles de altitud y perfiles de gradiente y lo importante es que se necesitaban datos cada un segundo claramente porque en la actualidad y por lo menos en el transporte de Santiago en Transantiago los operadores tienen la información de velocidad pero esta es más agregada generalmente que tienen la data de velocidad cada 30 segundos para poder modelar en autónomo necesitábamos datos segundo a segundo es con esta información que tuvimos que pudimos modelar cada uno de las 19 rutas con la información de su perfil de velocidad de altitud y gradiente más el modelo desarrollado en autónomo fue así como se simuló el rendimiento de la energía para cada una de las rutas bajo las dos tecnologías en oscuro se pueden ver los resultados de rendimiento de estas rutas con la tecnología de carga oportunidad y en claro se pueden ver los resultados de esta ruta circulando con buses de carga en depósito hay que hacer la salvedad de que son en un gráfico referencial ya que están promediados en los dos sentidos de cada ruta podemos ver que los buses con tecnología de carga oportunidad tienen rendimiento entre los 0,8 y 1,5 kilowattora por kilómetro y los buses o las rutas operando con tecnología de carga en depósito los rendimientos van desde 1 a 1,6 kilowattora por kilómetro al tener el rendimiento de cada uno de estos recorridos llegó la pregunta de cómo seleccionamos las rutas más idóneas en realidad en cada etapa nos tenemos que preguntar este interrogante es así que es por ello que se desarrolló esta tabla para tratar de visualizar los resultados de todas las rutas se estimó con el rendimiento simulado con Autonomy el kilometraje el máximo kilometraje hasta un 20% aproximado de la capacidad de la batería y con ello se estimaron las vueltas máximas que podría realizar cada bus por cada ruta también se estimó en el caso de que circulara esta ruta con buses de cargo oportunidad se estimaron los minutos que necesitaba de recarga y si la frecuencia determinada por el programa operacional que entregan los operadores podía ser se influenciaba por este tiempo era altamente influenciado por el tiempo de recarga necesario es así que se seleccionaron 11 de las rutas medidas por el centro mario y se adicionaron dos rutas por en realidad la autoridad nos indicó que evaluamos la ruta 105 y 428 adicionalmente a las otras es así como se entregó los resultados de estas 13 rutas al DTT para realizar simulaciones con su modelo especializado en buses eléctricos a ver en general uno puede uno ve ahora cuatro gráficos cada gráfico tiene muchos colores esto es porque se realizaron 10 simulaciones por cada ruta correspondientes a 10 días con diferentes diferentes congestiones y diferentes variaciones de carga de pasajeros se simularon aleatoriamente distintas paradas frecuencias y eventos de tráfico y también se simularon peores condiciones es decir con 100% de carga de pasajeros hay que hacer la salvedad que las autoridades del transporte público en Santiago nos entregó la información de la la variación de la carga de pasajeros durante el día de la mayoría de las rutas seleccionadas y en el caso en que no se contaba con esta información se asumió que el bus circulaba con 50% de carga de pasajeros en el lado izquierdo podemos ver la simulación de una ruta específica la ruta D03 con la tecnología de carga en depósito y se observan dos líneas paralelas esto fue porque para una simulación y pensando en que generalmente un bus con esta tecnología no puede circular durante las 24 horas por su estado de carga se dividió la flota en dos subfloras una partiendo en este caso a las 6 de la mañana o 5 de la mañana y que empezaba a bajar su estado de carga hasta un 20% esto es cerca de las 6 de la tarde y se simuló otra flota de buses eléctricos que empezaba a circular un poco antes a las 4 de la tarde así podía funcionar esta ruta durante las 24 horas de forma eléctrica también se simuló cada una la ruta con la tecnología de cargo oportunidad se ve ahí la descarga típica de las baterías de esta tecnología y se observa al medio la de la de la de cada uno de los puntos ahora como bien como dijimos al principio hay una gran incertidumbre sobre qué pasa si falla un cargador es por ello que se realizaron simulaciones para ver la sensibilidad de la disponibilidad de cargadores se simularon se simuló que fallara un cargador durante todo el día si es así para la B03 podría funcionar con suerte hasta las 10 de la mañana si falla un cargador en cualquiera de los dos extremos en el tratamiento en el análisis económico que se realizó para cada una de estas rutas está considerado esta sensibilidad de cargador y en el caso en que una ruta no pudiera circular por la falla de un cargador en el análisis económico se incluyó un tercer o un segundo cargador eso está en el informe del análisis económico de cada una de estas rutas es así que con los resultados de las simulaciones realizadas con el PTT se pasó de tener cuatro ciertas rutas durante o sea que transitan a través de todo el Gran Santiago se pudieron seleccionar 11 rutas las que generalmente los servicios con mayor potencial son los recorridos cortos con una frecuencia de buses por hora no muy alta están ubicados preferentemente en la zona plana de la ciudad es decir que circulan de poniente al centro o de norte a sur los buses con carga en depósito funcionan muy bien en cinco de los diez servicios analizados principalmente son recorridos cortos y su autonomía alcanza para circular gran parte del día y los buses de carga oportunidad son esta tecnología está muy recomendada para dos de los servicios simulados para buses aunque circulan con una falla grave en uno de sus dos cargadores pero como comenté anteriormente también se evaluaron las rutas con más de dos cargadores son los resultados de las simulaciones y nos nos entrega también la importancia de tener una visión sistémica de los servicios eléctricos esto es número de buses por servicio más sus cargadores en general en general las flotas de buses con carga oportunidad tienen una alta sensibilidad al funcionamiento de los cargadores o sus contó a su vez los buses con carga en depósito con la carga nocturna deberían operar durante todo el día es importante recalcar y considerar las variadas operacionales y geográficas y se debe destacar que ya se terminó el análisis de costo total de propiedad o TCO para cada una de las rutas para poder entregar recomendaciones de rutas de manera integral esta actividad ya nosotros ya la tenemos podemos coordinar otra sesión de un webinar para poder explicar todo el análisis económico de cada una de estas rutas y además tenemos que recalcar la importancia y la necesidad de verificar todas estas condiciones modeladas a través de pilotos de pilotos durante este y el próximo año además se puede destacar que bajo una buena selección de rutas el tamaño de la flota de un servicio no debería haberse afectado al implementar la tecnología eléctrica y hay que hacer un gran hincapié en que no se puede generalizar la respuesta de una u otra tecnología eléctrica para un servicio de transporte público en general ya que con la experiencia de este proyecto nos dimos cuenta que existen rutas donde es imposible colocar tecnología de carga oportunidad y otras en que también es imposible tener la tecnología de carga en depósito entonces necesariamente tenemos que caminar hacia un escenario donde se pueden combinar las distintas tecnologías además la importancia de este proyecto planero en la región y en el mundo recae en la necesidad de evaluar el sistema de transporte en cada una de las ciudades que se quieran electrificar o sea que se quiera electrificar el transporte público porque cada uno tiene sus propias necesidades y características eso muchas gracias estoy atenta a cualquier pregunta muchísimas gracias Marcela muy interesante lo que nos has comentado la verdad es que es interesante ver cómo se han podido atravesar y Chile lleva esta delantera en la región en cuanto a la adopción ya de estrategias de movilidad eléctrica en el transporte en el transporte público del país así que sí vamos a ver y dar chance a ver si llega alguna alguna pregunta me parece que sí sí a ver aquí en cuanto a las tecnologías de la carga de oportunidad y las cargas en depósito de los buses que nos comentabas Jorge de México nos pregunta si existe o si se tomó en cuenta la diferencia entre los costos iniciales y los de operación entre ambas tecnologías sabemos que por ejemplo aquí me parece que va más bien referido al tema que los buses con cargas en depósito el costo inicial mayor puede ser probablemente la batería con qué frecuencia deben ser deben ser cambiadas por otro lado las cargas de oportunidad necesitan de un pantógrafo y si nos pudieses discutir de repente un poquito más el aspecto económico entre una tecnología y otra sabiendo que no son mutuamente excluyentes y que al final son otros factores los que se toman en cuenta para tomar la decisión entre una tecnología y la otra hola bueno tal como les comenté nosotros en paralelo a esta evaluación técnica e identificación de las rutas que pueden ser electrificadas realizó un análisis económico donde se incluyeron los costos las diferencias de costos de los buses que están mayormente relacionados a la tecnología de las baterías como también el costo del sistema de cargadores y también el costo de la energía eléctrica ese el detalle de ese estudio ese estudio ya está terminado y puede ser expuesto en las próximas sesiones de MOVE pero claro en el análisis económico se consideraron los distintos costos de las distintas tecnologías que pueden variar mucho en algunos sitios listo perfecto muchísimas gracias también mencionabas que en algunos casos bueno es una pregunta también creo que va relacionada un poquito más al aspecto económico Fabiana de Costa Rica nos pregunta si bueno si puedes contestar si el costo del cargador extra de respaldo para minimizar riesgos en las rutas operadas a través de carga de oportunidades es significativo y si tendrías alguna idea de dónde podría ser ideal o factible colocar técnicamente dicho cargador extra de respaldo en qué ocasiones sería adecuado el uso apropiado bueno en el en el análisis del costo total de la vida de un bus eléctrico con su cargador no es muy significativo la visión de un de un sistema de carga adicional en relación a dónde debe ser ubicado generalmente es entre el inicio y el final de la ruta pero se tiene que ver específicamente en cada una de ellas y claramente depende de cada ciudad en el caso de Chile todavía necesitamos definir la estrategia de cargador y la ubicación de él ok listo aquí también tenemos Jaime Argentina que nos pregunta cuántos buses fueron evaluados a la hora de definir los ciclos de conducción si tienes una idea para el desarrollo del ciclo de conducción se analizaron 10 rutas representativas de Santiago este trabajo se hizo en conjunto con el laboratorio con el 13D y cada una de las rutas se evaluó tres veces se hizo la ruta y de vuelta tres veces para cada una de esas diez rutas esas rutas pasaban por las distintas infraestructuras viales de Gran Santiago es decir pasaban por rutas mixtas donde se combinaba la operación de transporte público con transporte privado pistas donde solo pueden circular buses y también se evaluaron rutas donde eran similares a un BRT o como se dice acá en Santiago Corredor que no es tanto como un BRT pero circula solo buses y es con una estructura más segregada ok perfecto creo que tenemos tiempo para una pregunta más Cristina de Colombia pregunta ¿cómo haría luego Santiago qué planes tendría Santiago luego para seguir avanzando con la electrificación de las rutas más difíciles se modificarían las rutas ya previstas para hacerlas más factibles al transporte eléctrico? Hay que recalcar que la electrificación del 25% de las flotas de buses de transporte eléctrico conlleva una entrada progresiva a las rutas nosotros no podíamos evaluar rutas inexistentes de aquí al 2020 tenemos que evaluar las rutas que ya existen y dentro de las ya existentes puede evaluar cuáles son las que pueden ser exitosamente electrificadas claramente que de aquí al 2025 pueden que se crean rutas se podrían decir más fáciles o que tengan un mejor rendimiento al ser electrificados pero hay que considerar la visión a mediano plazo que se tiene la estrategia también ok listo bueno parece que no tenemos tiempo ya para más preguntas pero fue una participación importante parte de nuestra audiencia hoy día muchísimas gracias Marcela por tu participación por compartir con nosotros los avances tanto técnicos como lo económico también en cuanto a la introducción de buses eléctricos en Santiago a manera de conclusión quisiera rescatar algunas ideas de lo que has mencionado para que nos quede a todos claro el resto de las preguntas van a ser contestadas vía correo electrónico y te la vamos a estar enviando oportunamente Marcela para que puedas atenderlas en la sesión de hoy conversamos sobre los principios que deben guiar la selección de recorridos a electrificar en transporte eléctrico entre ellos tenemos la oportunidad la productividad perdón en cuanto a tamaño y de flota y los costos asociados de igual manera se tiene que tomar en cuenta las operaciones de las rutas haciendo énfasis en frecuencia y regularidad que son conceptos distintos para cada uno de los trayectos de autobuses y igualmente también debemos tomar en cuenta la confiabilidad en comparación con las fuentes de energía actuales que en este caso son buses de base de diésel en el caso de Santiago también bueno Marcela nos comentaste acerca de los pros y contras de las tecnologías de carga de depósito y carga de oportunidad atendiendo a características específicas de las rutas y los riesgos asociados a cada una de las de las tecnologías en cada caso y también pues nos conversaste acerca del análisis detallado de la técnico de la medición de las distintas tecnologías de buses en los laboratorios que mencionabas enfocados en los ciclos de conducción representativos de un bus de Transantiago y pues las herramientas de simulación y rendimientos como Autonomy que mencionaste que fue utilizado también en el proceso para la selección de rutas con mayor potencial de ser electrificadas también nos indicaste que los servicios con mayor potencial de ser electrificados son aquellos que son más cortos y con frecuencias de buses por hora no muy altas y en rutas planas con esto quiero dar por por concluida la jornada la 12ª jornada de MOVE y darte nuevamente las gracias Marcela por tu por tu participación y por todo el conocimiento que has compartido con nosotros esta tarde y pues sin más estén atentos a nuestros correos próximamente anunciando nuestra 13ª jornada y pues que tengan un muy buen día hasta luego muchas gracias muchas gracias a todos estamos disponibles para cualquier pregunta